Un barco al que se le ha variado su brújula en medio del océano, lanza una bengala de supervivencia, esto es perfecto para lo que quiero yo hacer. Que sigue un recorrido que viene dado por la función f de x igual a menos 2x cuadrado más 4x. Igual que esto, voy a encontrar esto, y y f de x significa exactamente lo mismo. Esto en formato matemático, en lenguaje matemático, función de x vale tanto o y vale tanto. Nosotros como hacemos tabla lo ponemos ahí, vale. Entonces, 1, que identificar a, b y c. ¿Cuánto vale a? ¿Cuánto vale b y cuánto vale c? ¿Cuánto vale a? Menos 2. ¿Cuánto vale b? ¿Cuánto vale c? Cero. ¿Estás de acuerdo o no? ¡Antonio! ¿El qué? ¿Los pasos? Sí, hombre. Siempre hacemos... No, digo que la atención es la que está una vez. No, esa es nueva. No, no, no. No, no. No, no, no. No. No, no. No. ¿Cuál es el segundo paso? X del vértice Ahora Castilla Alvaro la coge y me le da una paliza X del vértice Entonces sería menos 4 partido 2 por menos 2 Menos 4 entre menos 4, 1 ¿Vale? Corte, que dice que tú no es necesario, ¿no? No hace falta Que falta no hace Yo a mí cuando me dicen Es que esto, de estudiar me dicen Esto no hace falta hacerlo Me gusta Le voy a llamar userismos A estas cosas que digo yo Bueno, cosas que no hace falta hacer Usar el móvil No hace falta No te vas a morir sin usar el móvil Tampoco dormir bajo techo Te puedes ir de tu casa de tus padres Cuando os quieras Y ya duerme tú En el campo Tampoco hace falta ducharse todos los días Falta, falta, no hace Tampoco hace falta ponerse las vacunas O sea, te vas a morir Pero si Vamos Pero falta, falta Si no lo haces te mueres Pero ya está Falta, no hace ¿Eh? Claro, si al final te va a morir de todas maneras Corte con los ejes Cuando I Digo, cuando Con el eje I Es fácil Que es cuando equivale a 0 Y este es más fácil todavía Porque queda Menos 2 por 0 al cuadrado Más 4 por 0 0, 0 ¿Vale? Y con el eje X Claro Menos más Te da cuenta Te da cuenta Ya no te lo quería decir Te da cuenta No, podía haberlo dicho Pero no me da la gana Uy, la de truco que yo sé que no digo Digo, que malo eres No Al revés Si te da cuenta Ya es que has pensado Vamos a ver Esto es una ecuación de segundo grado incompleta Que a aquel le tuve que explicar La ecuación de segundo grado yo Porque no se acordaba Yo la hago Tú la haces completa, ¿no? Yo la quiero 6, 6, 2, 9, 9, 0 0, 3, 0, 800 Vamos Entonces Para hacer esta Yo hago factor común X Que da X por menos 2 X más 4 Igual a 0 Y ya que sale X igual a 0 Y menos 2X más 4 Igual a 0 Si tú la harás Como te de la gana Pero tú tienes que hacerlo así Entonces corta En el 0, 0 Y en el 2, 0 Mal, mal Porque tarda más Mal, mal Entonces el 0, 0 Se repite En un punto ahí raro Shhhh Shhh 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 Gracias. ¿Qué hay que hacer después? La tabla, ¿no? Dijimos que la tabla había que hacerla. Alrededor del vértice. 1, 0, 2, menos 1, y 3. Entonces, vamos a hacer un experimento. Hacerlo usted con la calculadora y yo de cabeza. A ver quién tarda menos. Cuando me digáis empezamos. Venga. Que voy a hacerlo yo de cabeza y usted con la calculadora. A ver quién tarda menos. 3, 2, 1, ya. Pa' 1, 2. Pa' 2, ya lo tenemos. 0, pa' 0, 0. Pa' 3, menos 6. Y pa' menos 1, menos 6. ¿Vale? ¿Quién ha tardado menos? Yo. Yo no he tardado menos. Ya, ya, bueno. Es que, claro. Es que cuando entrenas el cerebro lo haces mucho más rápido. Ahora, lo que yo voy de la calculadora. Vale. Vais a la calculadora. Ni más remedio. Menos 2 por menos 1 al cuadrado. Más 4 por menos 1. Ponerlo en la calculadora. En la calculadora. Esto va ya a la basura. Venga. No que va. Está mirando más el móvil. ¿Qué es lo que yo estoy explicando? ¿Cómo? No hay ensufe. Menos 6. ¿Cómo? Menos 6. Menos 6, ¿no? A ver cómo lo ha puesto. ¿Qué es lo que yo estoy explicando? Perfecto. Hay que ponerlo entre paréntesis, ¿vale? Ahí está. Poniendo entre paréntesis. ¿Qué es lo que se hace para que se pone en el juego? ¿Pol? Y se lo traga, ¿no? Pues ya está. Entonces ya puede hacerlo con la calculadora. Yo como ser un superhéroe no me hace falta. Tengo superpoderes. Superhéroe de los 4 de maigas. Hombre. Tengo. Entonces. ¿Qué me queda? Dibujarla. Me cojo esta. Menos 1. Menos 1. Menos 6. 0, 0. 1, 2. 2, 0. 3, menos 6. Pues esto es. Dice. Un barco. En que la X es la distancia recorrida en kilómetros. Y es la altura. ¿La altura máxima que alcanza la bengala? 2. ¿No? 2. ¿Sí o no? Es que te preguntan. ¿La altura máxima que alcanza la bengala? 2. ¿Y a qué distancia llega? A 2 también. Pues esto es el suelo. La bengala. Aquí está el barco. Y así. Llegar 2. Y baja. Y llegar 2 aquí. ¿Vale? Los lanzamientos. Son parabólicos. Tira algo. Y sigue un movimiento parabólico. ¿Ok? 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 Llegar 2. Llegar 2. Llegar 2. Gracias.